Ejercicio 1. Multiplicar los monomios por polinomio. Vamos, la multiplicación de un monomio por un polinomio. Cuando es así, lo que me conviene anotar es el primer monomio, fíjense, el monomio adelante, solito, sin paréntesis, ¿ya? Y copiamos el polinomio, al polinomio nomás ya le ponemos el paréntesis, más fácil, fíjense el polinomio. Si lo dejan así, está mal. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Al polinomio le ponemos entre paréntesis, ¿ya está? Ahora sí multiplicamos, primeros signos, atienda, atienda. Delante del 5 hay positivo, más por más, delante del 3 hay más, va a ser más. Multiplico 5 por 3, 15. Multiplico las a cuadrados, a cuadrado por a cuadrado, ¿cuánto resulta? A cuadrado por a cuadrado, excelente, a la cuarta, sumo 2 más 2, 4, ya está 1. Vamos con el siguiente, este 5 sigue multiplicando, primero su signo, más por más, más, más por más, más, 5 por 4, 20. Excelente, 20, 20 al cubo, excelente, a cuadrado por a, va a ser a elevado al cubo. El último, más por más, más, 5 por 2, 10. A cuadrado no tiene con quién multiplicar, copiamos nomás, a elevado al cuadrado. Por lo que queda resuelto el ejercicio número 1.